Pues una asamblea horizontal y abierta, totalmente dispuesta a incorporar nuevas aportaciones, nueva gente que quiera sumarse y en constante transformación. De hecho, bueno, como comentabas, se hacen miles, cientos de Ladyfest en cada ciudad de manera totalmente independiente y diferente. Cada Ladyfest es único porque no existen unas directrices o una organización o unos criterios mínimos, un protocolo oficial, más allá de estas dos patas básicas del feminismo y la autogestión. Por lo tanto, cada Ladyfest es completamente diferente. En concreto, de hecho, en Madrid, el Ladyfest de 2005, que fue el primero en el Estado español y que lo introdujeron unas chicas de la escena musical, pues tuvo un aire más indie, por así decirlo, porque era lo que les molaba. Se celebró otro en Madrid, en 2008, en el que llegó a actuar Lidia Lange, por ejemplo, en la Sala Nasty, que también tenía unos aires. Luego, en 2010, celebramos otro que quizá fue el más punky, por así decirlo. Bueno, sin por así decirlo. Fue un Ladyfest muy punky, muy punky, en el que tocaron, de hecho, Perra Vieja. Y, bueno, por problemas logísticos hubo, al final, dificultades con los conciertos, pero el cartel, tal cual estaba programado, era puro punk, camater, ruidoso y con ganas. Y este Ladyfest actual, en el que estamos en el proceso, más que... también es importante señalar, o me parece importante, que aunque sea un poco tópico hoy en día, en este caso es real. La Ladyfest es tanto el proceso como el festival en sí mismo, porque desde esta perspectiva de la autogestión necesitamos recaudar fondos, obviamente. No queremos saber nada de ninguna subvención, ni nada por el estilo. Y sí, por supuesto, desde el anticapitalismo, y no por el lucro, sino para poder comprar unos billetes de tren para que vengan bandas, talleristas, etc., y una mínima infraestructura, nos dedicamos a hacer lo que en el ámbito Ladyfest se conoce como benefits, que no dejan de ser conciertos, exposiciones, fiestas, de cualquier tipo, cuyo objetivo principal es recaudar dinero. Pero no es el único. A lo largo de ese proceso, en esas fiestas, hacemos Ladyfest, construimos esa comunidad de la que hablaba el manifiesto, vamos leidificando espacios y noches y fiestas, y eso consideramos que también es Ladyfest. Es tan sencillo como eso, juntarse a una gente que le apetezca y ponerse a hacerlo. De hecho, de manera paralela al que estamos planeando en Madrid, que calculamos, luego ya se verá, pero calculamos que tendrá lugar la noche de San Juan, la noche de brujas, de este 2013. Una fecha bien elegida. Claro que sí, en torno a esa fecha. De hecho, en Granada se va a celebrar, este 11 de enero, la próxima semana, un Ladyfest, pues, quizá de dimensiones más pequeñas, porque, bueno, han estado recaudando fondos y organizándolo en solo tres meses, y nosotras nos vamos a tirar como un año, pero también, pues, otro Ladyfest que probablemente sea una cosa muy diferente a lo que hagamos nosotras, pero que también es Ladyfest. Bueno, en este caso, en este proceso que estamos actualmente en Ladyfest, los tiros no están yendo tanto... No son tan punkis. No, no son tan punkis como la edición de 2010, que sí fue total y absolutamente punky. De hecho, rechazamos organizar ningún concierto en salas comerciales, cosa que este año no está siendo así de principio. No es un principio fijo, cada Ladyfest puede gestionarlo. Y en 2010 solo se organizaron conciertos y eventos en espacios, bueno, como Tabacalera, que de hecho se abrió con un concierto Ladyfest, luego tuvo que cerrar. Hicimos también eventos en Casablanca, ya desgraciadamente desalojada, y en la fábrica de Villalba, también desgraciadamente desalojada, una enorme ocupa ahí al lado de la Renfe de Villalba, maravillosa. Sí, sí, yo se la conocí y estaba muy bien. Y para conciertos excelentes. Y sí, pero era puro espíritu punky, ocupa en el sentido más estricto y los grupos, de hecho, también fueron en esa línea. Este año, por ahora, estamos tirando más, creo, la verdad no había hecho así como intentando hacer una etiquetación general de los Benefits y los conciertos que han sido y que estamos organizando, que están previstos. La verdad es que quizá es un rollo más experimental, podría decirse, me parece. Por ejemplo, el primer Benefit se abrió con un concierto de Lorena Álvarez, sin su banda municipal, en este caso, porque tocó ella sola. Y también, bueno, con una pinchada de Verity Sussman, del grupo Ex Electro Lane, que no sé ni pronunciarlo. También el objetivo, como decía antes, en sí mismo de Ladyfest también es juntarnos y pasárnosla bien. O sea, entendemos también las complejidades de la autogestión. O sea, a mí también, esto a nivel personal, me andan rodando últimamente por la cabeza porque a veces, y lo sabemos de sobra todos los aquí presentes, la autogestión deriva en autoexplotación. Y a veces estás ahí como luchando contra el capitalismo, intentando hacer las cosas de otra manera, y acabas autoexplotándote, pero pagando la MAO, por ejemplo. Porque organizar un festival, entendemos que nadie vamos a cobrar por ese trabajo porque lo hacemos de forma voluntaria, disfrutándolo, porque creemos que es necesario hacerlo. Y se nos pasa por la cabeza cobrar a todas las personas que vienen en el festival en sí a tocar, dar talleres, montar exposiciones, representar obras de teatro, compartir sus conocimientos, su arte, su saber. Pues también entendemos que como es autogestionado, pues que no se remunera económicamente. Por supuesto, intentamos que no tengan que dejarse dinero, pues cubrir los gastos, acoger, estar pendientes si necesitan alojamiento, pues alojan entre las casas de gente. Pero sin embargo, pues luego llegas a la Ocupa o a la sala comercial y pagas tu MAO sin dudarlo, ¿no? Es algo que últimamente, bueno, nos ronda también, a mí individualmente, y también en las asambleas de Ladyfest, es algo que sale recurrentemente. ¿Y al técnico de sonido hay que pagarle o no? Esto sí, esto no. El artista que viene a tocar no cobra, pero el técnico sí. ¿Cómo nos comemos esto? No sé, os paso la pregunta porque está totalmente abierta. De todas maneras, como volviendo eso al fanzine, al manifiesto, perdón, es cierto que Ladyfest se convierte en una comunidad y quien lo haya vivido y experimentado, pues lo nota. Entonces, bueno, puedo poner el ejemplo de en 2010, pues estábamos allí tratando de insonorizar como buenamente podíamos y echando el cableado eléctrico, aprendiendo como podíamos para no quedarnos pegadas, pues la gente que estábamos en la asamblea de Ladyfest, más las amigas, más las que iban a dar talleres, más alguna de las músicas, por ejemplo, me acuerdo, Narcoléptica, que iba a tocar, y ajo, yo quiero poder dar un buen concierto, pues allí la tía martilleando las paredes de la tabacalera. Entonces, sí que se genera un sentido de comunidad bien agradable, que ojalá se pudiese vivir así hasta siempre, ¿no? Sin plantearse estas otras necesidades, pero bueno. Sí, bueno, desde el principio sí que está el énfasis puesto en la música, porque eran bandas de tías que se veían como un poco excluidas y que sigue ocurriendo, siguen habiendo, pues como mucho vocalistas o guitarristas, pero cuántas baterías hay, y ya dando un salto, cuántas técnicas de sonido o propietarias de salas, bueno. En fin, que sí que sigue siendo estructuralmente un ámbito patriarcal, pero queremos ir también más allá de la música. Es una especie de celebración o visibilización o puesta en valor de la cultura. La cultura en un sentido político, en un sentido amplio, el ocio y la cultura como política, pero también eso como creación en todas sus facetas. Todavía no hemos empezado a diseñar el festival, aunque ya está abierta la convocatoria, y cualquier persona que haga cualquier tipo de expresión artística, musical, no sé, taller, charla, baile regional, lo que quiera, puede enviarnos una propuesta y luego funcionamos en base a grupos de trabajo. Uno de ellos recoge las propuestas musicales y las selecciona. Otro, este año, en este caso, está trabajando el tema de cuerpos en un sentido de sexualidades, principalmente, otras maneras de entender y explorar la sexualidad, que en este caso, en este Ladyfest Madrid, tiene también una presencia muy importante. Otro grupo de trabajo está más centrado en artes, por ahora en un sentido amplio, pues porque no damos abasto, y entonces entra allí poesía, que va a ser muy potente, porque tenemos a gente que sabe mucho de poesía y que está en la escena, que también hay como la escena punk de poesía, y también artes plásticas, fotografía, etc. Entonces, probablemente contemos con un poco de todo esto que acabo de nombrar. Habrá también, seguro, talleres, charlas, pues de cualquier cosa, pues eso, compartir conocimiento, tú de qué sabes o qué taller te gusta hacer. Y también, y esto así medio en primicia, vamos a intentar hacer una exhibición de roller derby, que es un deporte puramente Riot Girl y punky, y nos gusta mucho. Nos habló, nos estuvo hablando dulce aquí en el programa acerca del roller derby, y flipamos, flipamos bastante. Sí, pareció increíble. Has dicho que si os pueden enviar propuestas, ¿a dónde? A nuestro correo electrónico, info ladyfest arroba gmail punto com, y también nos pueden contactar a través de Twitter y de Facebook, buscando Ladyfest Madrid, aparecemos fácilmente. Pues diría que estamos en un punto de que damos el feminismo por supuesto. Queremos en este Ladyfest, en vez de estar haciendo como esa lucha constante, o esa reacción que es necesaria, o sea, es inevitable casi, pero estamos intentando un poco jugar a que ya después del 15M, ya después de los Ladyfest que ha habido en Madrid, como que ya todo el mundo es feminista, punky, autogestionario, y como que ya está, ya está siendo el Ladyfest. Y nuestra labor, por así decirlo, sería más bien como de contagio o de impulso de esas ideas, de expansión de esas ideas, más que una pelea o una propuesta teórica cerrada. Si no, eso jugamos a dar por supuesto que ya es así. También, por ejemplo, intentamos hacer una cosa que es leidificar las fiestas, que sería una especie de ocupar las fiestas. De hecho, lo hicimos de manera más o menos organizada en un concierto de... No recuerdo el nombre, bueno, una pincha británica que actuó en el espacio este de la Comunidad de Madrid que hay en Móstoles, así todo moderno. Sí, sí, sí. El Centro de Arte del 2 de mayo. El 2 de mayo. Exacto. Pues organizó una delegación de ladies que fueron para allá con también una especie de fanzine. Bueno, más que un fanzine, era la declaración de la Comunidad de Madrid, la publicidad institucional de ese evento, pues bueno, hackeándolo, tachándolo, modificándolo y se fue por allí, pues bailándolo y repartiéndolo, haciendo que la fiesta fuese de otra manera, haciéndola efectivamente de otra manera. Ledificándola. Eso es. Entonces este año jugamos un poco a eso. Sí, en el Estado español ha habido solo Ladyfest en Madrid, en Sevilla, actualmente va a ser enseguida en Granada y alguna fiesta puntual en Bilbao. Tenemos contactos, pero por circunstancias de la vida, con la gente que organizó el Ladyfest Sur, que por las migraciones vitales ahora están en Ladyfest Madrid y virtualmente con la gente de Ladyfest Granada, pero tampoco, como decía antes, cada uno es como muy independiente hasta el punto de que, por ejemplo, cuando en un Ladyfest Madrid se ha hecho ya el festival, se ha acabado y ha sobrado algo de dinero, se dona a una iniciativa, pues en un caso fue una ONG que trataba el tema del VIH, otro año se donó a la escalera Caracola, que era el centro social en el que nos estuvimos asambleando todo el año, pero no se guarda para darlo porque hay una especie así de intención un poco, no sé, adanista, de empezar de cero, de hacerlo autogestionado partiendo de cero para que sea como esa asamblea de gente quiera que sea. Claro, esa es otra de las pequeñas contradicciones o dificultades a las que nos enfrentamos. A nosotras nos encantaría movernos todo el día en centros sociales y hacer los conciertos en centros sociales, pero ¿qué ocurre? Que un conciertazo de musicote con una buena batería hasta las mil no se puede en los centros sociales, a las doce hay que chapar, en la mayoría no se puede meter baterías, por una cuestión de respeto al vecindario que está muy bien, pero eso, claro, nos deja en la contradicción de hacer un conciertazo que suene fuerte, potente, que se pueda bailar hasta las seis, tiene que ser en una sala comercial. Entonces, hasta ahora, la verdad es que nos estamos moviendo, pues, compaginando eventos en espacios autogestionados, como puede ser vaciador. Hemos hecho otras cosas, hemos hecho, por ejemplo, un homenaje a las Pussy Riot en colaboración con otra gente en la sala Siroco. No quedamos muy contentas con la manera de, bueno, de entender el negocio, por así decirlo. Y ahora vamos a hacer este próximo, el Rock Palace, que obviamente es una sala comercial, es un negocio, pero que nos parece como, que bueno, que no es rollo tío Gilito, que su único objetivo en la vida es sacar dinero, sino que apuesta realmente por la música. Entonces, vamos a ver. Sí, de hecho, en la edición de 2010, uno de los momentos, bueno, de las actividades más bonitas fue precisamente la parte de deportes, que fue una novedad que hubo ese año, algo que no es tampoco tan típico de los Ladyfest y que por la gente que había en la asamblea le apetecía hacerlo. Y se hicieron unas dos mañanas de fin de semana en las pistas del Casino de la Reina de deportes, fútbol, básquet y luego deportes populares, estos estilo el pañuelo y el brilé y este tipo de juegos. Y la verdad es que fue muy bonito, pues con la gente allí del barrio de Lavapiés, mayoritariamente chicos, hombres, pues muchos de origen latino, jóvenes, y se llegó así a un acuerdo y se acabó haciendo un partido de fútbol con chicos de 14 años de Marruecos y Ecuador y las ladies ahí dándolo todo. Y fue bonito la experiencia, sí. Bueno, aparte de los datos básicos y necesarios de contacto, algunas cuestiones... Tu número de cuenta... Sí, luego cuestiones logísticas de ese estilo porque desgraciadamente pues no tenemos toda... O sea, ojalá pudiésemos traer a un montón de gente desde cualquier parte del mundo y una big band de 20 días, pero pues los recursos son limitados. Entonces también es necesario que la gente nos explique un poco cuáles serían sus necesidades, desde dónde viajaría y cuántas personas y si necesita traerse su propio trombón, por ejemplo, o no. Y una parte importante, también para luego de cara a la selección que nosotras hacemos, es que necesitamos que nos cuenten un poco por qué quieren participar en un festival como Ladyfest. No es un examen de feminismo, por así decirlo, pero sí que nos gustaría entender un poco cuál es la motivación, porque de hecho esa es una dificultad, bueno, otra más a la que nos enfrentamos o un momento así crítico de qué es una propuesta artística feminista y qué no lo es. Lo voy a decir, me da un poco vergüenza, quiero decir, ojalá no hiciese falta decirlo, pero lo voy a especificar. Por supuesto, está abierto a personas que tengan lo que sea entre las piernas. O sea, son propuestas feministas, también la asamblea, por supuesto, de organización. Y las propuestas que buscamos es eso, que sean de alguna manera feministas, pero eso es muy amplio. De hecho, hemos dedicado muchas horas a debatir qué es feminista. Hace falta que sea una letra como súper explícita, súper explícita, pues quizá no, o mejor dicho, a lo mejor mejor que no sea tan explícito y sean más el contexto de producción, las formas de distribución, la intención. También, por un lado, es eso, visibilizar la cultura feminista, pero también hay un componente de visibilizar a mujeres o de promocionar a tías que están empezando y que lo hacen bien, por supuesto, pero a lo mejor, pues eso, una chica de un pueblo perdido que hace un rap así un poco sencillote, pero, joder, que es la única de todo su pueblo que hace bases y, pues a lo mejor esa chica nos interesa que venga Ladyfest, aunque hable, yo que sé, de qué tontería y no sea un mensaje políticamente súper fuerte. Entonces, eso también es un poco discrecional en el sentido de que tampoco tenemos, tenemos un, no somos un concurso público, no es un concurso oposición que haya unos requisitos que sean transparentes absolutamente de que se valora, también va a ser un poco lo que nos apetezca y lo que nos lata.